Les doy la bienvenida, obviamente, felicitarlos porque fueron los ganadores en esta oportunidad y agradecerte Milo por acompañarnos hoy día, sé que estáis con harta pega. Yo feliz, feliz de conversar un ratito. Yo llegué a la Católica a los ocho años, a la escuela de fútbol. Me convencí de que quería ser jugador profesional y ahí empezó mi carrera, que terminó a los 37, en el año 2017. En mi experiencia estaba muy preparado para no llorarte. Escribí una carta, me preguntaron, ¿los jugadores quieren ir a acompañarte? Y yo, no, por favor no, no quiero que haya nadie. Antes que empezara la reunión ya me había cruzado con la Magia Ría, Diego, que tú la conocías, a la secretaria de gerencia, y me miró y se puso a llorar. Y a partir de ahí ya me fui empezando a relacionar con el fútbol formativo de la Católica, que ya estaba arraigado en mí porque yo viví ese proceso, entonces me fue fácil meterme y trabajando muy de la mano con los entrenadores, entonces ahí estoy. Esa es mi historia. ¿En qué momento tú te sentiste más feliz y realizado como futbolista? Cuando salimos campeonados en el 2010. Ese día. Ese día fue cuando yo dije, este es el día. Por eso lo disfruté tanto, porque lo viví, no solo era capital, sino que ya tenía 29 para 30 años, tenía cumplido y ya sabía lo que significaba. Tenía la conciencia de lo que significaba, el peso de lo que nos costó, de todo lo que hayamos pasado. Todo. Entonces ahí sí, porque más de chico yo todavía tenía un poquito de conciencia de lo que realmente significaba ser una persona conocida o referente de un equipo y todo lo que implica eso. Entonces ese momento fue clave para mí. Y quería preguntarte un poco sobre tu experiencia ya jugando en Argentina, ¿cómo lo viste? Muy trabajadores, porque entienden que la competencia, ellos están ahí porque le ganaron a muchos. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores, ellos son muchos más, ¿cachai? Y no está él, está el otro, entonces están compitiendo siempre. Eso inevitablemente mejora a los jugadores, mejora la competencia. Y si tú te has acostumbrado a competir todos los fines de semana a un nivel alto, vas a ir a jugar un partido internacional y la exigencia es la misma, no es mayor que esa. Eso se lo sentí inmediatamente. Yo llegué y los partidos de fin de semana muchas veces eran más difíciles que los partidos de grupo de Copa, de los primeros. Y aquí en Chile, todavía no pasa, por ahora no tiene salida esto, los mejores jugadores de los clubes, cuando son jóvenes, no tienen la suficiente competencia. Interna y externa. Interna me refiero con sus padres, compañeros, y externa cuando juegan el fin de semana. Porque hay diferencias grandes y marcadas todavía. No sé si todavía existe en Argentina el campeonato de reserva para subir al nivel o para que tengan ritmo competitivo los jugadores, tanto nosotros como todos los equipos chilenos en realidad. Está ahí en silencio. Está ahí en silencio. Ya, ahí yo había respondido ya. ¿Te quedó claro? Y agradecerle también a nuestros socios, nuestros abonados, felicitándonos por haberse ganado este espacio, esta pequeña muestra de cariño también desde el club, así ustedes, por el apoyo, el constante apoyo que ustedes nos dan. Me imagino que Dayan, Jimmy y yo nos ganamos una entrada al partido de despedida. Así que ya tienen nuestro contacto y todo, así que... ¿Cuál es el problema? Escuchen, Andrés, ¿cuál es el problema? Que yo lo he dicho varias veces ya. El guaso está muy gordo, no se puede mover. Pero lo ponía al arco, si ya jugué al arco una vez. Así que desde mi lugar les mando un abrazo y encantado haber podido compartir un platito con ustedes. Ojalá que sea en el estadio la próxima vez. En el estadio Nuevo, así como vamos, la próxima vez nos vemos en el estadio Nuevo. Sí, así que cuidándonos todos. Que da que estén muy bien. Un abrazo. Chao.